En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia, la paz, el amor de Padre de Dios, nuestro Padre y de Jesucristo, el Señor, que ya viene, esté con todos ustedes. Celebramos, hermanos, nuestra santa Eucaristía en este ya nuestro segundo domingo del Adviento. Se ha descendido ya esta segunda cera en esta corona de Adviento que nos recuerda precisamente esta segunda semana. Pedimos en esta celebración Eucaristica por el eterno descanso de María Guadalupe, Cambia Ramiana, también por la salud de Darén Jiménez, salud y bienestar de la familia Rojas López, la acción de gracias de peregrinos de María González, de peregrinos de San José, de Yarar, Antizapán y Zaragoza, y de aquellas intenciones que todos traemos en el corazón. Saludamos a quienes siguen esa transmisión en vivo porque es importante ver las noticias y también nos unimos a sus intenciones. Vamos, hermanos, a celebrar primero, reconociendo de tanto de Dios que somos pecadores. Decimos todos, yo confieso ante Dios todo poderoso y ante ustedes, hermanos, que he dejado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Satanás y a siempre virgen, a los santos y a ustedes, hermanos, que crecerán por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios todo poderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor de piedad de nosotros, 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 perdone nuestros pecados y nos lleve a gozar de su presencia. Él que vive y reina continúa en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, con los hijos de los hijos. Quienes puedan novena siendo, vamos a escuchar la palabra de Dios. El libro del profe de Isaías. En aquel día, en aquel día, brotará un plan nuevo del tronco de Jesús, un pasado de felicidad de sus raíces. Sobre él, se posará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y inteligencia, Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de piedad y temor de Dios. No juzgará por apariencias, ni sentenciarás de oídas, defenderá la justicia al desamparado y con equidad dará sentencia al pueblo. Herirá el talento con el lámigo de su boca, con el sombra de sus daños, matará al impidio. Será la justicia su similor, la fidelidad apretará su similor. Habitará el lobo con el cordero, la pantera se echará con el cabrillo, el novillo y el león parecerán juntos, y un muchachino los apacentarán. La vaca pastará con la oso, y sus crías vivirán como más, el león comerá paja con el cuello. El niño jugará sobre la mujer o de la vieja, la criatura meterá la mano en el escondejo de la serpiente. No hará daño mis gratias con todo mi monte santo, porque así, como las aguas forman el mar, así está yendo el país de la ciencia del Señor. Aquel día, la rey de Jesús se alzará como la llena de los pueblos, la buscarán todas las naciones, y será gloriosa su murada. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor, rey de justicia y de paz, cántanos. El Señor, rey de justicia y de paz, El Señor, rey de justicia y de paz, El Señor, rey de justicia y de paz, cántanos. El Señor, rey de justicia y de paz, El Señor, rey de justicia y de paz, cántanos. El Señor, rey de justicia y de paz, cántanos. El Señor, rey de justicia y de paz, cántanos. El Señor, rey de justicia y de paz, cántanos. El Señor, rey de justicia y de paz, cántanos. El Señor, rey de justicia y de paz, cántanos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo comenzó Juan el Bautista a predicar en el desierto de Judea diciendo, Comunientanse, porque ya se acerca el reino de los cielos. Juan es aquel de quien el profeta Isaías hablaba cuando dijo, Una voz se llama en el desierto, preparen el camino del Señor, enterecen sus senderos. Juan usaba una cúmica de pelo de cabello, semida con un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamontes y de piel sin peste. Acudían a Oriblo los habitantes de Jerusalén de toda Judea y de toda la región cercana a Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba de Jerusalén. Al ver que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara, les dijo, Raza de víboras, ¿quién les ha dicho que podrán escapar del castigo que les han guardado? Háganle con obras su convención y no se hagan ilusiones pensando que piden por padre a Abraham, porque yo les aseguro que hasta de estas piedras puede Dios sacar hijos de Abraham. Ya el ancha está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no dé fruto será cortado y será arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua, en señal de que ustedes se han convertido, pero el que viene después de mí es más fuerte que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y su fuego. Él tiene el viento en su mano para separar el trigo de la paja, guardará el trigo en su grandeo y quemará la paja en un rubén que no se extingue. Palabra del Señor. Tomen asiento quienes puedan, hermanos, un momentito. Hermanos, en este nuevo año litúrgico que hace ocho días comenzábamos, decíamos que así como la tierra gira en torno al sol a lo largo de 365 días, también la iglesia gira en torno a Jesucristo a lo largo de este tiempo, pero lo hacemos precisamente con un primer paso que es el tiempo del adivinio. Es otro, recuerda este gran ciclo hermoso, esta corona, nos va a recordar estas cuatro semanas, y no olvidemos la forma circular de la corona, nos recuerda a la eternidad del amor de Dios, un amor que no tiene principio ni fin, sino que es permanente. Estas luces que cada vez se van haciendo más grande en la iluminación, para recordarnos que la pared es, que bueno, sí, vamos a decirlo así, que el tiempo del adivinio, así como la pared es, son tiempos fuertes, son tiempos de preparación, por eso estas vestiduras litúrgicas de color morado, el morado, desde el punto de vista de la pintura, es aquel color que se encuentra entre el rojo y entre el blanco, entonces, esta tonalidad nos indica precisamente, que estamos en un tiempo de penitencia, por eso también ese tiempo de adivinio, tiene que ser penitencial. Y bueno, ¿qué nos ha dicho la palabra de Dios hace un momento? Nos ha hablado y nos ha enfatizado acerca de esa palabra, un camino, así dice, fíjate bien, un camino, y entonces, a partir de esta reflexión del camino, nosotros tenemos que saber hacia dónde vamos desde el rojo, dice, el tiempo del adivinio, es el tiempo de trazar un camino, de trazar una celda, pero en esta celda, en este camino, en el que ya venimos avanzando, y ahí es donde cada quien tiene que pensar, nuestra edad, nuestra condición, nuestras circunstancias, bueno, dice precisamente, San Juan Bautista, que este camino, sea un camino siempre, de retroalimentarse, yo creo que en algún momento, cuando alguno de nosotros, hemos caminado en una celda, un poquito larga, ¿qué hacemos a lo largo de ese camino? Nos detenemos un poquito, a respirar, nos detenemos un momento, a tomar agua, nos detenemos un momento, a sombrarnos, a refrescarnos, bueno, eso es lo que dice, cuando Bautista en este día, a ver, dice, ya llevamos, segundo domingo de Adviento, piensa en este camino, detente, y haz una reflexión, hoy mal, aún mi vida no ha cambiado, aún no me he arrepentido, ¿cómo estoy preparando mi corazón, para el encuentro, en el día del nacimiento de Jesús? ¿Cómo me estoy preparando, para el segundo momento, que es precisamente, la segunda bendita del Señor, cuando, como decimos en el credo, venga a juzgar, a vivos y a muertos, por eso, este gran grito, de Juan el Bautista, arrepiéntanse, conviértanse, entrecen sus celdas, y dice Juan el Bautista, porque la hacha, está afilada, y está puesta, sobre la raíz, de los árboles, que no dan fruto, entonces hermano, nuevamente, tenemos que pensar, y reflexionar, ¿cómo me estoy preparando, en este adviento? Y cuando decimos preparación, no solamente, es una preparación externa, ¿te acuerdas? hace ocho días decíamos, hay preparación externa, e interna, en la externa, creo que no hay problema, algunos ya le están echando ganas, a donar la casa, a poner el arbolito, a poner ya el nacimiento, esa ambientación externa, está bien, pero cuidado, dice precisamente, Juan el Bautista, si no hay una preparación, interna, porque esa preparación, interna, nos tiene que llevar a pensar, a ustedes y a mí, así como lo hizo, Juan el Bautista, él dice, se fue al desierto, y allá en el desierto, él se alimentaba, lo poco que daba el desierto, pero no es para que, alguien me diga, ¿cómo me pide eso? en esos tiempos, que ya empezaron, los monches, los buñuelos, y tantas cosas, arroz, a los tamales, no se refieren, a eso solamente, sino dice, la persona, que está en el desierto, es aquella, que precisamente, se aparta del mundo, para decir, a ver, yo no soy, y vivo, solo para este mundo, yo soy, y vivo, porque Dios, me lo permite, quien es mi fuerza, Él es, mi sostén, mi soporte, Él es aquel, a quien yo sigo, y el camino, o la ruta, a la cual, yo tengo que dirigirme, por eso hermanos, repito, este segundo, domingo de Adviento, es un domingo, penitenciar, es un domingo, de hacer una reflexión, en torno, a este camino, que vamos trazando, que no nos queremos, entonces, en este tiempo, de Adviento, y cercano a la Navidad, solamente, en decir, a ver, estoy pensando, que regalo, voy a dar, o que ropa, me voy a poner, o que zapatos, tan hermosos, que vi ahí, en la tienda, hermanos, si lo vas a hacer, que bueno, pero también, piensa, que corazón, voy a estrenar, en este año, que actitudes, nuevas, voy a sembrar, de mi vida, a partir, del nacimiento, de Jesús, que conductas, y dice, hoy, cuando el bautista, que frutos, te estoy dando, porque estoy iniciando, un nuevo año, en mi fe, hermanos, creo que, desde luego, el hecho de cerrar, este año, también, civil, nos tiene que hacer, esas reflexiones, que tanto aproveché, que tanto hice, o que tanto, también, no hice, hasta donde, me quedé, limitado, fragmentado, hasta donde, ti, como dicen algunos, mi máximo, algunos, nos quedamos con dar, solamente, apenas, un poquito de ganas, un poquito de inteligencia, hermanos, dice hoy, Juan el bautista, arrepiéntete, conviéntete, por eso insistimos, segundo domingo, de arrepiento, penitenciar, de reflexión, de detenernos, en este camino, y por eso, él dice, preparen, el camino del Señor, enterecen sus senderos, hallan sus caminos, toda esta figura, precisamente, San Juan Bautista, será, la figura, una de las figuras, del aviento, así como, la Virgen María, en este día, aunque es 8 de diciembre, celebramos, a la Imácula, la Concepción de María, la Iglesia, la va a trasladar, para el día, de mañana, lunes, para celebrar, para no dejar pasar, este doma, tan hermoso, de María Santísima, y, mácula, ¿por qué? porque es aquella mujer, que no tiene mancha de pecado, se necesitaba, decía San Agustín, una carne sin mancha, para que de esa carne sin mancha, naciera, aquel que no tiene mancha de pecado, que desde luego, es Jesús, lo estaremos celebrando, hoy, 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 también, muchas personas, traen, a su imagen, en esta vocación, de la Virgen de Júquila, que así le conocemos, pero es, la Virgen María, desde luego, la Inmaculada Concepción, por eso, hermanos, estas fiestas, que ya, cada vez nos vamos metiendo, más y más, dentro de los días, empezaremos también, las posadillas, como dicen algunos, bueno, que nos vayan a pindar, hermanos, repito, para el encuentro con el Señor, para este nacimiento, internamente, no solamente externamente, pero para ello, recordamos las palabras, tanto del profeta Isaías, como de cualquier artista, hallar un camino, preparar un camino, si hay algo, en lo cual tengamos que convertirnos, vamos a hacerlo, pero que se note, decía San Pablo, en la segunda lectura, a ver, pónganse de acuerdo, unos a otros, o sea, que lleguemos, a la meta final, lleguemos peleados, lleguemos divididos, sería triste, que en la noche, de Navidad, o de Nochebuena, a la familia, se junta, se reúne, sí, a que se reúnen, a arrollar aquí, ojalá, todos los están arrollando, sus señores, están ahí, nada más, mandando mensajes, miren que bonito, ser, la posadita, o ser, y aquí, el nacimiento, todo eso no funciona, hermano, a ver, más bien, que haya unidad, ahí en la familia, que de verdad, ese día, pues lo que se vayan a comer, los pejoritos, los tamaditos, lo que sea, no que coman celular, todos ponen celular, ahí en la mesa, miradlo, o que comamos, precisamente, la armonía, de la familia, eso es lo que nos dice, San Pablo, en esta segunda lectura, ahora, nos hace falta algo, cambiar, ponerme, de acuerdo ahí, con la esposa, al esposo, agregarle un problema, para eso, es este tiempo, también, de la rienda, un tiempo, de reflexión, un tiempo, de regresar, los lazos, de la porfa, que así, el Señor, nos lo aconseja, todos, de bien, por favor, vamos, hermanos, ahora, juntos, a profesar, nuestra fe, para ello, les pregunto, ¿creen en Dios, Padre, Todo, Poderoso, Creador del Cielo, y de la Tierra? Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nacido de la Virgen María, padeció, vivió, fue sepultado, resucitó entre los muertos, y está sentado a la derecha del Padre? Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la Comunidad de los Santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos, y la vida eterna? Creen en el Espíritu Santo, hermanos, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos doyamos de profesar, en Jesucristo nuestro Señor, presentando nuestras peticiones, a cada manera, seguimos diciendo, Ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Por la Iglesia, para que viva alegre, sin inquietarse por nada, y llena de esperanza, crea que el Señor está cerca de ella, oremos, ven Señor Jesús. Por todo ser humano, para que con la vida de Dios, goce de seguridad, de alegría, y de paz, oremos, ven Señor Jesús. Por los que sufren, para que el Señor, con su venida, conforte sus corazones abandidos, y fortalezca las armadillas que se doblan, oremos, ven Señor Jesús. Por los cristianos, para que se aprecien de nuestra fe, y creamos los corazones que Dios nos promete, y ayudados por la gracia divina, nos dispongamos a recibir los auxilios que nos envía, oremos, ven Señor Jesús. Ahora hermanos, en silencio, presentemos las intenciones, que todos traemos en el corazón. Ven Señor, Rey de justicia, y de paz, y atiende nuestras bendiciones, que con fe que presentamos. Tú que vives y reyes, por los hijos de los hijos, quienes fueran sentados, los hijos de los hijos, que con fe que presentamos. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la fecha del mar. Llena de nuestros trabajos, en sin fin, y el video de nuestro tantal, ¡Hacía en venien, ¡custa culta y científico, Amar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los hombres del mar. Suave que vendrás, saber que estarás, partiendo a los hombres del mar. Amar la justicia, partiendo a los hombres del mar. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levántenos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. A quien todos los profetas anunciaron, y la Virgen esperó un inefable amor de madre. Juan el Bautista anunció su próxima venida y lo señaló después de aprecer. El mismo es quien nos concede ahora prepararnos con alegría el misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue velando en oración y cantando vosotros su alabanza. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los cronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar, digno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, 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 Dios ¡Gracias por ver el video! Santo eres de verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, ¡Tomen y coman todos de él, porque si no es mi cuerpo que será entregado por ustedes! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Así pues Padre, el celebrador en teoría de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Le pedimos suficientemente que el Espíritu Santo congreguen en la unidad a todos los participantes del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdete Señor de la Iglesia y servida por toda la tierra y reunida a ti en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro mismo Víctor y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Recuerda María Guadalupe, cargada bien, a quien llamaste despedido a tu presencia y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítalos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de la salud de Darén Jiménez, de la familia Rojas López, de la acción de gracias, de Ema Díaz González, los peregrinos de San José de Llerado, de San Juan Zaragoza, y de aquellas intenciones que con fe le presentamos desde nuestro corazón. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos con tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con el hielo, a Dios Padre óptimamente, en la unidad del Espíritu Santo, con honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y esta la recomendación del Salvador, y sintiendo su divina enseñanza, os atrevemos a decir, Amén. 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 Señor Jesucristo, que viviste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedle la paz y la unidad, lo que vives y reyes, como los hijos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes, como hermanos en Cristo, dense la paz. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! Todos en día, por favor, oremos. Saciamos por el alimento que cumple nuestro espíritu, te rogamos Señor que por nuestra participación en estos misterios, nos enseñes a valorar sabiamente las cosas de la tierra y a poner nuestro corazón en las del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Ahora hermanos, permanezcan en su lugar, bien, vamos a pasar a rociarlas con el agua bendita, ustedes y a sus imágenes, primero por el pasillo central, luego por los laterales. Regreso para dar la bendición mientras cantamos. ¡Gracias! 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 2 de la tarde y 6 de la tarde, así como, bueno, iremos a vivir a sus barrios, pero aquí en este espacio es el horario en el que tenemos las celebraciones. También, hermanos, ya se hace el tiempo de las posadas, van a ser ahora, aquí vamos a empezar el canceario de más, desde el día 15 de diciembre a las 5 de la tarde, ya están pegados por ahí unos carteles con las direcciones y los nombres de las familias, desde donde va a partir una posada, también lo pueden checar en las redes sociales, para que si alguien tiene dudas, lo tenga ya con precisión. Pues vamos a vivir estas fiestas decembrinas, acompañando también a María Siamatis. Por ello, nos incompletamos ahí diciendo, Dulce Madre, no me alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes, y ya que nos protege tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Olvidé de ser que es el día viernes 20 de este mes, tenemos el festival andeño, tenemos al coro de los niños cantores del Santo Niño Doctor, su concierto de Navidad, y también los jóvenes de Compranía harán su paso de la educadaña, lo veremos aquí dentro del templo, después de la misa de 6 de la tarde, aproximadamente 6.20, 6.30, estamos con este concierto, entrada gratuita, todos están invitados. Ave María Purísima, Sagrado Corazón de Jesús, Santo Niño Doctor, Santo Cuerpo, Santo Corazón. Santo Niño Doctor, Santo Niño Doctor, Santo Niño Doctor, Santo Niño Doctor. Buenas noches, buenas noches.